Metadata llega gracias a Buenbit, tu nueva app de criptomonedas. Una pregunta que se hace muy seguido en los negocios es ¿por qué? Es una buena pregunta, pero es igual de válido preguntar ¿por qué no? Jeff Bezos, fundador de Amazon. El metaverso en metaproblemas, ¿qué tan mal le está yendo a Mark Zuckerberg? Oppo Perú, la marca china, llega de manera oficial y conversamos con ellos. ¿Qué está pasando en China que todo el mundo se está yendo? Pasa lo mismo hace bastante tiempo. Y como siempre contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a una nueva sesión de Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte en la sesión número 140. Sí, vamos, 140 episodios desde el 18 de septiembre del 2018. Tratando de hacerlo cada semana. Hasta ahora vamos en racha, todo bien. Y pues es una semana un poco más tranquila que las anteriores, pero no significa que haya menos información. El tema de Meta sigue generando mucha controversia. Igual estamos viendo un montón de cosas alrededor, pero sobre todo problemas de marcas y compañías que también se llaman Meta. ¿No lo pensaron bien? Vamos a hablar también acerca de lo que viene ocurriendo en China. Yahoo y LinkedIn acaban de salir de territorio chino desde el 1 de noviembre. Perdón. Hay nuevas condiciones para las empresas tecnológicas. Y ha habido recientemente una reestructuración de PyTons, la empresa madre de TikTok que tiene base en China. ¿Qué está pasando? Vamos a desmenuzarlo. Vamos a conversar con Oppo Perú, una de las marcas que no tenía presencia todavía en el podcast. Ya la tiene. Conversamos con representantes de la firma tecnológica para que nos cuenten sus planes acerca de lo que tienen proyectado por el país. Reno y Findex, por cierto. Y además pasamos el Meta Live, la sesión en vivo que tenemos con nuestra comunidad de Newsgeek en Telegram. Oye, por cierto, entra a newsgeek.com, el portal de tecnología más leído del país y desde ahí te enterarás de todas las noticias tecnológicas. Sí, estoy un poco acelerado porque es jueves, hace un poco de calor y el día está precioso para salir a caminar, así que prefiero apurarme para dejarte todo listo y así poder tener la información más precisa en tecnología a la mano. Saca los snacks y saca más. Se viene recontralargo. Así arranca Metadata. Vamos una semana y Meta parece que está enfrentando sus primeros conflictos a nivel legal. Resulta que hay algunas compañías que se llaman Meta, que tienen cuentas en redes sociales, que tienen presencia en el mercado con ese nombre hace bastante tiempo y lo que ha venido ocurriendo es que han dicho Oye, es Facebook la que ha cambiado de nombre para ponerse Meta y Facebook es igual a dinero. ¿Podemos demandarlos por usar nuestro nombre? ¡Por supuesto! Y no solamente el nombre. Si te das cuenta con el logo, que es casi como un logo de infinito, tirado un poco hacia abajo para formar la M, también hay no solamente librerías abundantes que tienen este logo, que es muy común en el tema de tecnología y en tema empresarial, no tanto de empresas B2C o de consumo masivo, sino básicamente B2B, proveedores pequeños, específicos, que usan ese logo hace bastante tiempo y que Meta dijo No importa, vamos a usarlo. El mundo me va a conocer con este logo. Millenium Group, de hecho, es una agencia regional que tiene operaciones aquí en Perú, en Colombia, en un montón de países y han decidido demandar a Meta por copia del logo empresarial. Lo que ocurre es que hay matices y el logo se parece mucho. No creo que haya sido con la intencionalidad de copiar esa empresa específica. Ya dependerá de los abogados. Yo no lo soy, solamente estoy contándote la historia. Pero tal parece que Millenium Group va a enfrentar un proceso de demanda contra Meta por uso ilegal del logo. Y como te digo, hay muchas compañías en el mundo que utilizan ese logo para desmarcarse o diferenciarse, porque en verdad es bonito. Si buscas el logo de Meta, de hecho, en Google Imagen, estás a dar cuenta que pertenece a muchas librerías y colecciones de PNG o de vectores muy frecuentes en este tema. Además, hay una empresa de partes de PC llamada MetaPC que también está demandando por 20 millones de dólares a Meta. No es poca plata, pero tampoco es mucha plata para Facebook. Recordemos que es una compañía que hace proyecciones de miles de millones de dólares y que Mark Zuckerberg no va a poner en su bolsillo porque al final de cuentas no corresponde. Si es un asunto legal, lo tiene que enfrentar la empresa, no el bolsillo de Zuckerberg. Pero estamos hablando de que es la quinta persona más rica del mundo detrás de Bill Gates. En términos monetarios, quiero decir, no lo malinterpreten. Pero Meta, MetaPC está exigiendo 20 millones de dólares y no es poca plata, reitero. En el caso de MetaPC, por ejemplo, se dedica a la venta de computadoras de escritorio, de laptops, de hardware de computación y una marca comercial federal brinda una empresa protección legal a nivel nacional para su marca. De acuerdo con la oficina de patentes, lo que ha ocurrido es que en este punto específico ha habido una confusión y MetaPC ha dicho, oye, me están copiando el nombre. Ya el conflicto apunta básicamente a un arreglo por fuera. No es tanto un tema, vamos, si no has demandado a nadie en tu vida y la primera que se cruza en tu camino es Facebook, obviamente, o le sacas plata o le sacas prensa. Y eso es lo que parece. O sea, no significa que no tengan el derecho de hacerlo, pero de hecho, Joey Darger y Zach Schott le han pedido, los fundadores de MetaPC, quiero decir, le han pedido 20 millones de dólares a la empresa para retirar la solicitud. Obviamente, con todo el tema de lanzamiento, ha habido una serie de fricciones, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, en donde algunas compañías ya tenían, no solamente registros públicos, el nombre Meta, sino que ya tenían el arroba Meta. De hecho, el arroba Meta en Instagram no es de Facebook. De hecho, Meta le pertenece a una revista de motocicletas. La cuenta arroba Meta es de una compañía basada en Denver. Y Facebook ha venido manejando la nomenclatura arroba WeAreMeta, en la que ya llegaron a más de un millón de followers a la mañana del viernes pasado. Pero igual, la otra cuenta ha venido manejándose. En Twitter, por ejemplo, sí la consiguieron, así como también el dominio Meta.com. ¿Cuánta plata habrá costado? Porque no es un nombre que a la primera uno pase desapercibido, pero lo que ocurre es que el nombre arroba Meta en Twitter había sido ya separado por la fundación que dirigen, tanto Mark Zuckerberg como su esposa Priscila Chan. Ambos tenían ya el nombre adquirido a través de Meta.org, que básicamente es una plataforma de investigación científica para... Bueno, saben cómo son los millonarios que tienen proyectos altruistas y que tienen también sus propias fundaciones, como Bill Emelin, The Gates. Pero igual, o sea, han tenido la chance de poder traspasar eso, esa información separada previamente para la nueva compañía. Sin embargo, no en todas las plataformas ha ocurrido. Igual, dentro de todo el paquete de renombre de Facebook, han tenido que buscar, por ejemplo, elementos para acomodarse en redes sociales como Meta Platforms o Meta a secas. Incluso ahora, productos como Instagram, WhatsApp han borrado o empezarán a borrar el logo de Facebook en la parte de abajo para incluir Meta directamente como símbolo en cada una de las aplicaciones. Además, pues esto va a seguir presentándose. La fundación del Metaverso ha provocado que salten estos casos específicos en donde empresas que tienen el mismo nombre comiencen también a demandar. Y eso, pues, va a ser un problema recurrente. Van a seguir apareciendo. Y al ser una empresa global, tiene que haber un registro local o regional o nacional de la compañía en registros públicos de cada país donde opera. Eso posiblemente traiga otro tipo de condiciones también para la nueva compañía de Mark Zuckerberg porque él es el CEO ahora de Meta. Se la buscó, pues, ¿no? O sea, era tan difícil pensar en un nombre. O sea, entiendo la magnitud del nombre y Metaverso y lo que quieras, pero si ya tenemos hasta Metadata, ¿por qué no buscar un nombre menos problemático? Es la pregunta. Es un gran nombre, sí, corto, preciso, pero ya sabían que le iban a generar a Facebook un conflicto. Debe haber mucha caja chica para haber dicho ¿qué vale la pena? ¿Pagar los casos que se presentan o cambiar el nombre? ¿Qué nos va a generar más dinero? Porque al final de cuentas tienes que establecer ese tipo de condiciones para poder decir Sí, vale la pena mantener el nombre. No, no, vale la pena mejor pagar a los abogados. Así de sencillo es. Todo es plata. Metadata Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y por fin estoy completando mi tridente de marcas chinas que llegan a Perú. Ya he tenido a todas. Sí, ya puedo decir. Y en el pasaporte, cinco veces en China este año y ya tengo por fin a voces de Oppo. ¿Cómo los he correteado todo el año? He llamado a México, he llamado a Chile, todo el mundo se pasaba la pelota, nadie quería atender al Perú. Y ahora que están en Perú, por fin podemos conversar con la marca. Y están conmigo Jenny Chen y Gabriel Dávalos. Sorpresa, hablan español, tranquilos. Jenny Chen, Business Manager, Gabriel Dávalos, Master Trainer. ¿Cómo están? Bienvenidos a Metadata de RPP. Hola, buenos días. Soy Jenny Chen. Hola Jesús, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Dávalos. Y para nosotros es un gusto estar aquí. Qué bueno que dijeron quién es cada uno. Está bien, pero menos mal. Ah, está bien. Para reintimarlo. Sí, claro, está bien, está bien. Eso es bueno. Y la reconfirmación de que Oppo finalmente llega al Perú. ¿Cómo llega la marca? Entiendo que, pues, en un año que seguramente es el más difícil, el más complejo, pero el más exquisito en temas de competencia para las marcas, ¿cómo llega finalmente Oppo a Perú? Sí, en realidad nuestra empresa ha sido fundada en el 2004 y en 2008 introdujimos con éxito nuestro primer teléfono, que es el Smiley Face, caracterizando siempre en el diseño, en la investigación y desarrollo. Y desde ahí nos hemos expandido a más de 50 países alrededor del mundo. Nos consolidamos en el top 3 de marcas en muchos de estos mercados que hemos introducido. Y, además, ahorita estamos en el top 4 a nivel global. Pero eso es porque todavía recién hemos entrado desde el año pasado a Latinoamérica. En Latinoamérica, por ejemplo, hemos entrado a México, Chile, Colombia, y ahora, como lo han mencionado finalmente, también en Perú, ¿no? Claro. Es muy esperado de Latinoamérica. Por supuesto, Jenny. Pero quiero retomar el tema de la pregunta. Es un momento muy difícil para las marcas. Hemos tenido varios debuts este año de hermanas primas, porque, vamos, todos están bajo la administración general de BBK como megacorporación. Y son varias las marcas de ese sello que han aparecido localmente. Y entiendo que no es fácil para una marca debutar. Y es por eso que a mí me llama la atención de que Oppo haya sido muy paciente, muy metódica en todo esto. Y que no es que haya demorado, pero se boceaba desde hace bastante tiempo la llegada de la firma. ¿Y qué pasó? O sea, ¿había planes de lanzarla antes? ¿Qué fue lo que más demoró? Cuéntanos un poco, no sé si, Gabriel, o tú, Jenny. Claro, bueno. Sabemos que ahorita nos encontramos en una etapa bastante complicada, pues, ¿no? La coyuntura sumada a todo lo que está sucediendo hizo que nos tomáramos, como bien lo mencionas, con calma todo este proceso para preparar estrategias que puedan calzar perfectamente con la necesidad de todos y cada uno de nuestros consumidores. Definitivamente nosotros hemos esperado, si bien es cierto, regular tiempo para poder lanzar en Perú la marca. Y definitivamente tenemos bastantes sorpresas más adelante que vamos a estar trabajándolas también con la finalidad de poder calzar todas las expectativas que tienen sobre nosotros, ¿no? Claro. Igual, a ver, es un mercado que está madurando en preferencias y gustos y sobre todo, voy a ser muy honesto en este punto, ha sido muy malcriada el público objetivo peruano. No es que sea malcriado de conducta, sino que ha sido, digamos, malcriado en el sentido de que las marcas están siendo demasiado generosas en tema de presencia, de bundles, de promociones. Hay una campaña muy agresiva y eso al peruano le gusta. Por eso digo, en ese punto como que un spoiled child, así como niño mimado, si lo queremos poner en ese sentido. Y cuando hablamos de este aspecto específico, hablamos hoy de marcas que llegan no solamente con un tema de teléfonos, sino con un ecosistema de wearables, de internet de las cosas, marcas más posicionadas, que incluso tienen tiendas físicas. ¿Cómo toma Oppo este reto escalado en donde hoy las marcas realmente están disputando un público muy específico y que demanda cada día más de la compañía? Hoy hay gente que dice, si no me dan un bundle, no compro nada. ¿Cómo va a manejar Oppo ese tema? Bueno, definitivamente esto es algo bastante cierto. Tienes absolutamente toda la razón. Nosotros en Oppo básicamente tenemos una estrategia que a mediano plazo, no a largo plazo, pensamos incluso introducir otro tipo de productos. Hay que tener en cuenta de que Oppo es una marca que tiene no solamente smartphones, sino también tiene dispositivos IoT como smartwatch, como auriculares inalámbricos y todo es un proceso. Es un proceso definitivamente que si bien es cierto, tiene que esperar cierto tiempo para poder darse como tal, pero estamos bastante seguros que no va a ser largo este tiempo de espera. Ok, ¿cuánto tiempo? La primera insistencia de la entrevista, ¿cuánto tiempo? ¿Qué vamos a esperar? Pero más o menos en cuánto tiempo podríamos decir, ok, Oppo se le está tomando muy en serio. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a traer sorpresas. Como tal, el próximo año no necesariamente algún tipo de producto. Próximo año familiar de diciembre del 2022, por si acaso. El próximo año tiene 12 meses. Digamos, si lo dividimos en trimestres, ¿podemos ser más entusiastas viviéndolo en trimestres o en semestres? ¿Cómo la veo, Oppo? No, acá eso sí, vamos a dejarlo como sorpresa. Vamos. Para comenzar el lanzamiento de algunos productos que lancemos, pero el próximo año vamos a causar muchas expectativas en nuestros consumidores. De hecho, van a sentirse muy felices de vivir esa experiencia con la marca, como siempre se les ha caracterizado. O sea, tenemos ahorita una gran cantidad de series de productos. Tenemos ahorita la serie A en el mercado peruano y probablemente también tengamos otras series, como la serie Reno, como la serie Finex, que también es muy conocida a nivel mundial. ¿Y van a llegar? Claro, nosotros tenemos como principal objetivo que nuestro portafolio de productos completo llegue a Perú. Entonces, vamos a preparar estrategias para que esos puedan llegar lo más pronto posible. Sí, y aparte de nuestra, perdón que te corté, nuestra línea de dispositivos de internet, IoT, entre los cuales están los audífonos, los Oppo Band, los relojes inteligentes, además. También tenemos plan para poder ingresar con estos productos a mediano o largo plazo. ¿Y hay posibilidad de tienda física también para Oppo? Bueno, nosotros somos una marca que siempre se está proyectando para poder calzar perfectamente con lo que necesita el cliente actualmente. Bueno, sabemos que el cliente es muy juicioso, es muy riguroso a la hora de pedir algo y siempre buscan también, o una de las principales preguntas que tienen es si hay tiendas físicas de la marca. Ah, no hay que tocar algo. Nosotros tenemos dentro de nuestros planes que a futuro podamos también instalarnos en Perú de manera presencial, no con establecimientos propios. Sí, es un poco la idea. Básicamente la tendencia lo está marcando de esa manera. Ahora, yo recuerdo mucho mi relación a distancia con Oppo como observador de temas de tecnología. Recuerdo mucho conocer a la marca en el Mobile World Congress de Barcelona en el 2017, la primera vez que viajé al evento, y tuve la chance de jugar un poco con la innovación que Oppo venía trabajando como marca. Los teléfonos brandeados con Barcelona, el tema, por ejemplo, del zoom óptico que ya estaban desarrollando con elementos de prisma. Y luego, en diciembre, cuando viajé a Nairobi, me di cuenta que en África son una marca muy grande, que tienen mucha presencia, y recuerdo mucho que estaban muy a codo con Huawei, que era una marca omnipresente a nivel global antes del bloqueo, y que en los estantes de las calles de Nairobi veía mucho Oppo, mucho Oppo en la esquina, mucho Oppo brandeado con operadora, o Huawei al lado, el logo verde por todos lados, y en China, recuerdo haber visitado una tienda de Oppo en Beijing, y me maravilló ver el primer teléfono con esta cámara deslizable por la parte trasera. Recuerdo que estaba con Arturo Goga y Philip Chujoy en ese viaje, y los tres vimos ese teléfono, entramos a la tienda a pedirlo para jugar con él cinco minutos. Y es un poco la gran expectativa que este lado del mundo ha tenido sobre la marca. Siempre hemos visto reviewers españoles, británicos, que están muy cerca de la marca y que han tenido la posibilidad de ver la evolución de color OES, del software, del hardware incluso. Pero ahora, obviamente, las condiciones han cambiado y una de las condiciones que ha cambiado también es el mercado 5G. Es un mercado que se está volviendo muy competitivo, todavía la licitación no está en marcha de manera explícita, pero hay planes para empezar a licitar las bandas en 2022, pero las compañías de telefonía ya están implementando en su catálogo equipos con esta conectividad. Oppo hasta ahora no. De los dos equipos que ha presentado, que está por presentar uno y otro presentado, ¿cuándo tendríamos un primer 5G Oppo en Perú? Y de hecho, yendo por partes, me gustó mucho lo que has mencionado ahorita, Jesús, porque definitivamente Oppo siempre se ha caracterizado por ser una marca líder, tecnología e innovación. Incluso no tenemos partnerships o colaboraciones o hemos tenido colaboraciones con el pasar del tiempo que a los clientes a nivel mundial les ha gustado muchísimo y que lo recuerdan así como tú. Y con respecto a tu pregunta, con respecto a productos, dispositivos con 5G, pues nosotros también tenemos un portafolio de productos que tienen este tipo de conexión. Por decirlo así, tenemos el portafolio del equipo Reno, que son parte de nuestros smartphones de gama media-alta que tenemos en la marca y están ya planificados para poder estar pronto con nosotros. De hecho, que nosotros somos una marca líder y apostamos también por el 5G e incluso estamos invirtiendo a mediano plazo o largo plazo para poder ser los primeros también en tener la próxima conectividad de Internet. Así que definitivamente vamos a tener smartphones en peruco con 5G. Sí, lo esperamos en verdad, porque es raro, digamos, no es que para nosotros, más que para el público en general, para los reviewers o gente que se dedica al tema de tecnología, tanto periodistas como varios entusiastas, pues ver un lanzamiento de un teléfono 4G es raro todavía en 2021 cuando estamos muy mal acostumbrados, reitero, al tema de 5G desde todos los frentes, todas las marcas lo vienen anunciando, incluso en gamas medias. Cada marca tiene una estrategia distinta, evidentemente. Hay marcas que apuestan en su debut por gama media-alta, otras por gama de entrada, o apostó por gama media-llena. Al final de cuentas, cada uno sabe cómo mueve sus fichas, pero igual hay algún tipo de proyección de la marca en, digamos, es un debutante en el campeonato peruano de smartphones. ¿Cómo piensan terminar el torneo este año? ¿En qué posición? ¿Hay alguna proyección que tenga Oppo para más o menos meterse entre los 5 primeros, o entre los 10? Bueno, tantos no hay, pero entre los primeros 5 por lo menos, ¿hay alguna proyección clara que tenga la marca? ¿Hay algún tipo de objetivo puntual trazado para este año? Bueno, nosotros tenemos altas expectativas a la hora de hablar del cierre de este 2021. Como bien lo mencionas, nosotros hemos apostado en esta oportunidad por lanzar smartphones de gama media y actualmente en el mercado tenemos a Oppo A54 y Oppo A16. Parte también de esta estrategia es poder llegar a cubrir las necesidades que el cliente actual tiene a la hora de buscar un producto. O sea, vivimos en una etapa bastante complicada por la coyuntura, por esta llamada nueva normalidad y estamos primero entrando por este lado con la finalidad también de masificar la marca. Hay que tener en cuenta que los smartphones de gama media son los smartphones que hoy en día son los más vendidos, por decirlo así, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Sí, claro. Tenemos como principal objetivo primero hacer mucho más conocida la marca de lo que ya es. Recordemos que es una marca que actualmente tiene un posicionamiento bastante atractivo. Y que tenemos como principal objetivo ahora que la mayoría de personas que no nos conocían, pues nos conozcan principalmente. Entonces nuestro objetivo está llegar a muchas personas más a este cierre de año y el próximo año pues dar el batacazo, como se dice, Lo que pasa es que cuando nosotros publicamos reseñas de equipos de boot que casi siempre apuntan al sector medio y gama de entrada, el feedback inmediato de nuestros lectores o nuestra comunidad alrededor del contenido que hacemos es ¡Ay, pero es gama media! ¡Ay, pero es gama de entrada! ¿Por qué no se toman en serio al Perú? Es la frase que siempre se usa, que digamos que el lector, usuario promedio de nuestro contenido es, pero como que no apostar por gama alta significa que una marca no se lo toma en serio. Que es un poco el feedback que yo recojo, ¿no? Yo no creo eso, yo conozco la estrategia, sé de cómo las marcas se mueven y lo que sufren para meterse al mercado, sobre todo en este contexto que vivimos y sobre todo con el nivel de competencia que hay, pero para la gente la susceptibilidad de decir ¡No, es gama de entrada! Está muy a flor de piel y subestiman los intentos de una marca cuando entran con un equipo en esa categoría. Es por eso que a mí me causó mucha sorpresa cuando vi que era el A54, el caballo inicial en esto y dije ¡Qué raro! O sea, no sé, me quedó un poco, yo hubiese pensado de repente un ajuste más en tema de conectividad versus el precio que en verdad uno esperaría de firmas como, no sé, porque ya tienen un poco más de tiempo, porque ya no es un mercado, ya no, es un mercado con mucha exigencia y que tiene muy buenos referentes que siguen bajando precios. Claro, claro que sí. De hecho, sabemos que no solamente los clientes sino nosotros y las personas en general somos muy exigentes a la hora que buscamos algo. Y más si tienen en mente que hay una marca que está llegando a Perú que es muy conocida a nivel mundial y para tranquilidad de todas las personas que nos estén escuchando, es importante mencionar que nosotros tenemos planes ya de poder traer otras series de equipos al mercado peruano, series que tienen conectividad 5G, que tienen memoria RAM de 8 GB, de 12 GB, que vendrían a ser nuestros equipos de mayor gama como los Finex y tenemos un portafolio de equipos bastante atractivo. Entonces, solamente es cuestión de esperar un poco de tiempo, no tanto, porque definitivamente recién hemos llegado a Perú el lunes 18 de octubre para hacer exámenes y está por terminar ya el año. Entonces, el año que viene hay nuevas sorpresas, hay nuevas conversaciones de repente con los operadores, locales, entre otro tipo de cositas más. Entonces, esperar un poquito, esperar un poquito porque la marca promete, y ha prometido con el pasar del tiempo, de hecho, lo hemos vivido en carne propia con todos los lanzamientos que han habido a nivel mundial. Claro, ahora, estamos octubre. Terminando octubre, ya, ¿qué mes estamos? Noviembre, Dios mío. Noviembre, sentí, es decir que la lluvia. A ver, pero ya estamos noviembre, ya estamos a recta final, estamos en esa época rara entre Halloween y Black Friday, en donde todo el mundo comienza a sacar cuentas, viene el Día del Soltero en China y Europa, o sea, hay un perfil de gasto muy fuerte de inversión en este año. En este tiempo, en lo que resta del año, ¿hay alguna sorpresa de Oppo? Digamos, si alguien dice, ok, quiero comprar Oppo, pero el A54 no me convence mucho porque tengo otro equipo, pero quiero guardar mi plata, voy a tener una gratis, voy a tener plata, voy a poder retirar CTS, plata caliente en mano, ¿van a desaprovechar eso dejando que los equipos lanzados transcurran hasta fin de año o vamos a esperar unas bajo la manga? Nosotros sabemos que la gratis pues se da en quincena de diciembre, ¿no? Y ya... CTS en noviembre, por si acaso. Y no, entonces, faltando ya pocos días para que inicie un nuevo año y nosotros como Marga tenemos muchas sorpresas para los usuarios, entonces podrían de repente hacer una pausa a sus posibles compras y esperar un poquito más porque en realidad hay muchas sorpresas para ellos. La gente gasta mucho en Navidad, gasta mucho en Años Nuevos, si tú lanzas en Enero los vas a encontrar en Offsaida, muchos. No, 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 sí, nos imaginamos, nos imaginamos. De hecho, ahorita nuestra estrategia actual está en posicionarnos mucho más de lo ya posicionado que estamos en Perú y a inicios del próximo año tener sorpresas para nosotros. Claro. Cuénteme un poco de cómo es Opo Perú. ¿Cuánta gente hay? Más o menos ya tienen, me imagino, áreas determinadas de acción. ¿Cómo es la logística, la parte corporativa de Opo Perú? Hemos empezado, nos hemos fundado en este año recién y ahora estamos avanzando con el reclutamiento de las altas gerencias y también de los puestos claves y ahí vamos desarrollando más el equipo, expandiendo más con el equipo. ¿Quién es el director actualmente de Opo Perú? ¿Quién está llevando la batuta en esto? El gerente general es el señor Yang. Ok. Y porque siempre que converso con marcas me interesa mucho saber la estructura y sobre todo procedencias, ¿no? porque el mercado corporativo de tecnologías es muy pequeño y siempre van saltando de marca en marca. Entonces es que siempre me llama la atención conocer un poco cómo es el despliegue, cómo es la logística interna. O sea, en este momento están en pleno reclutamiento, entiendo. Sí, sí. Y lo que nos, nuestra estrategia es buscar a los top para las altas gerencias y las gerencias porque con todo este equipo que estamos formando vamos a poder, vamos a desarrollarnos mejor que los top son como los, somos como los comandantes, los generales de un ejército, como se puede decir así. Y ahí vamos para adelante. Perfecto. Y ya para terminar, uno de los temas que siempre importa respecto a las marcas tiene que ver con el servicio técnico y el factor postventa. ¿Cómo está garantizado? ¿Qué condiciones están estableciendo para que esto pueda ser bien llevado? Bueno, nosotros somos una marca que actualmente se caracteriza por tener los más altos estándares de calidad en cada uno de sus productos, partiendo desde ahí. Incluso es importante resaltar que la marca tiene la tasa de reparación más inferior del mercado. O sea, prácticamente nuestros productos no ingresan en tanta cantidad de servicios técnicos si los queremos ver de esa forma. Pero aún así hemos formado una alianza tan poderosa con los operadores locales que tanto a 54 como a 16 que son los smartphones que actualmente tenemos a la venta tienen pues nada más y nada menos que dos años de garantía. Dos años de garantía que marcan una diferencia muy fuerte en el servicio post-venta porque nosotros no solamente estamos enfocados en vender un equipo como tal, vender algo tangible, sino brindarle al cliente una experiencia de calidad con la marca. O sea, siempre estamos acompañándolos en todo momento e incluso tenemos ya presencia en algunas tiendas con el motor de esta operación que son esos representantes de las marcas que pueden encontrar en las tiendas de las operadoras locales. Entonces, el servicio post-venta es muy importante para nosotros y ha sido importante y clave para el crecimiento de la marca con el pasar de los años. Es algo que jamás descuidaríamos y que sobre todo nos interesa bastante pues que el cliente se sienta satisfecho con la marca y no solamente que sea un usuario de Oppo sino que a futuro se transforme en un lover pues, ¿no? En un Oppo lover por decirlo así. Y de esta manera pues se siente identificado tan identificado que a la hora posiblemente de renovar su equipo apueste por un nuevo teléfono de Oppo. Sí, no me queda la duda. De hecho, el escuchar como digamos no me gusta decirme boomer pero soy más generación X que boomer siempre escuchaba el tema de marca china y como un tono muy despectivo y esa figura ha cambiado radicalmente en la última década y ahora hablamos de tecnología de punta en una enorme parte de estas compañías que hoy aterrizan sin problema y con solvencia en Perú en el resto de Latinoamérica y pues que nos tienen varias sorpresas como bien han mencionado nuestros invitados tanto Jenny como Gabriel a lo largo de esta conversación sin embargo me quedo todavía con con eso de la sorpresa porque vamos siempre siempre aspiramos aquí a jalar en el lenguco un poquito yo sé que nos la van a soltar pero igual reitero es un momento complejo en donde hay margen todavía de maniobra y me imagino aún el calendario de este mes por lo menos debería ser mucho más intenso para dilucidar un poco también la estrategia de otras marcas la misma de Oppo así que por lo menos estaremos expectantes a ver cómo esto evoluciona igual qué bueno saber que hay una voz de Oppo Perú para poder consultar estos temas y sobre todo gracias por el tiempo tanto a Jenny Chen Business Manager y Gabriel Dávalos Master Trainer de Oppo Perú muy amables por su tiempo aquí en Metadata de RPP Muchísimas gracias Jesús Gracias Jesús a ti Gracias a todos Estamos acá siempre para cualquier tipo de reunión que eches Metadata Por si no lo sabías o has vivido debajo de una piedra en los últimos años el gobierno de China tiene varios bloqueos ejercidos sobre compañías estadounidenses hace bastante tiempo ya pues empresas como Instagram o la propia Facebook por ejemplo no operan en suelo chino para hacer una recapitulación rápida Twitter y Facebook permanecen bloqueadas en China desde el 2009 Google no está desde el 2010 sin embargo Google ha tenido intentos para acercarse a China con el proyecto Dragonfly un proyecto que fue denunciado por los propios trabajadores de Facebook diciendo que no estaban de acuerdo en la manera en que el motor de búsqueda iba a condicionarse bajo los parámetros de la dictadura de Xi Jinping en Beijing y dijeron no lo vamos a hacer es por eso que el proyecto Dragonfly luego fue desmentido por las autoridades de Google y al final pues simplemente dejó de hacerse Apple Apple opera en China con todas las condiciones del gobierno chino sobre iCloud y todos los productos de la manzana el año 2014 dejó de funcionar Instagram desde este año Signal y Clubhouse dejaron de funcionar también los últimos casos más fuertes son dos uno de ellos LinkedIn LinkedIn o LinkedIn que es una submarca de Microsoft desde hace bastante tiempo inició operaciones en 2014 pero ya luego con el ajuste de las condiciones legales para las empresas de tecnología en China han tenido que reducir su presencia al punto de que ahora están saliendo y cerrando operaciones como marca pero dejando un producto específico lo que ha dicho LinkedIn de hecho Mohawk Shroff que es el senior de ingenieros de de la firma de Microsoft es bueno reconocimos que operar una versión localizada de LinkedIn en China significaría cumplir con los requisitos del gobierno chino en las plataformas de internet o sea si ya tenemos una una condición bastante fuerte entendemos que no nos quieren si lo queremos traducir de esa manera y al momento de decir esto pues ellos lanzaron un producto nuevo que es un poco más cercano al tema de cachuelos o al tema por ejemplo una aplicación que tiene que ver con un contacto menos empresarial o sea no tanto como funciona la misma LinkedIn sino una empresa o servicio llamado Injobs que está justamente diseñado para poder funcionar bajo la regulación china en temas de operaciones y también privacidad de datos pero no es una red social ni tampoco vas a poder compartir artículos tampoco vas a poder compartir publicaciones lo que han dicho desde LinkedIn es que la nueva estrategia es centrarse para ayudar a profesionales con sede en China a encontrar trabajos en China y a las empresas chinas a encontrar candidatos de calidad en el continente y también continuarán trabajando con empresas chinas para ayudarlas a crear oportunidades económicas sin embargo como formato LinkedIn no está desde hace unas cuantas semanas desde te digo la fecha el 14 de octubre desde ese día LinkedIn apagó servicios desconectó toda la red y se fue el caso más reciente es el de Yahoo Yahoo anunció que desde el 1 de noviembre ya no iban a operar en China Yahoo tenía 20 años operando en China ojo 20 años y cancelaron todo desde esta semana porque esta medida de hecho fue notificada con anterioridad a todos los usuarios de AOL del correo de Yahoo a través de los sitios web a través de los correos electrónicos en fin lo que ha dicho Yahoo es que en reconocimiento del entorno empresarial ilegal cada vez más desafiante en China el conjunto de servicios de Yahoo ya no podrá ser accesible desde ese lugar o de China continental a partir del 1 de noviembre Yahoo sigue comprometida con los derechos de nuestros usuarios y con internet libre y abierta agradecemos a todos por el apoyo que es lo que ha ocurrido porque las empresas están saliendo de hecho hace dos días se anunció también que el CEO perdón el presidente de ByteDance había salido también lo que ocurre es que hay una reestructuración en este momento en ByteDance y estos cambios han provocado que haya una movida de posiciones dentro de la compañía madre de TikTok para poder ajustarse a nuevos tiempos de acuerdo con la información bueno Shang Yiming que es el CEO o era el fundador de ByteDance vamos a ponerlo en ese contexto él ya había renunciado a su cargo de director ejecutivo en mayo de este año pero ahora en noviembre ha decidido renunciar a su cargo de presidente de la compañía de acuerdo con Reuters la información que manejó el medio desde un inicio fue que no había una fecha de salida concreta es decir no se sabe si salió antes si salió ahora o si saldrá después pero en este momento la megacorporación está bajo el control de Lian Ruo el CEO de de la compañía actualmente o sea cuando sale en mayo Shang Yiming dejan a Lian Ruo como CEO ahora después de haber salido como presidente Shang Yiming entra Lian Ruo a la presidencia de ByteDance la presidencia del directorio de ByteDance tiene 5 personas y están representadas también ahí la General Atlantic Sequoia Capital y otras tantas que forman parte de las decisiones de la compañía sin embargo esta reestructuración no es la única lo que han hecho ahora con ByteDance es hacer una serie de reenfoques para potenciar 6 productos dentro de su línea de trabajo buscando más dinero a partir del final del 2021 de hecho la salida de Shang Yiming como CEO también hacía referencia a una nueva estrategia de la compañía para empezar a posicionarse en otros mercados con este cambio TikTok que es la protagonista dentro de ByteDance ha movido sus fichas también hasta entonces Zhou Zixiu era el CFO el director financiero de ByteDance y también CEO de TikTok compartía trabajos con esta reestructuración han sacado de la oficina de director financiero al señor Zhou Zixiu y lo han colocado 24-7 en la dirigencia ejecutiva o en el director ejecutivo de TikTok todos estos cambios se dan por un contexto único y tiene que ver con las nuevas medidas de China la ley de protección de información personal de la República Popular China esa es la condición que ha provocado que todas estas empresas hayan tenido que mover sus fichas porque ya son condiciones impuestas desde Pekín para todas las empresas de internet que operan en China continental ¿qué dice la ley? básicamente se refiere en términos generales a todo tipo de información registrada por medios electrónicos o de otro tipo datos que se relacionan directamente con personas físicas identificadas o identificables y no hay espacio para la información anónima durante todo este tiempo el gobierno chino ha buscado herramientas eficientes para controlar quién dijo que en todo momento y evitar de que el anonimato pueda generar conflictos posteriores recordemos que hay tópicos vetados en China de conversación Tiananmen es uno lo que ocurrió en Tiananmen es un asunto vetado en China nadie en China puede hablar del tema por eso salió Clubhouse porque por el aniversario de lo ocurrido en la plaza Tiananmen se formaron grupos de conversación para hablar de lo ocurrido y China se dio cuenta de eso y apagaron los servidores por eso mismo desde el 1 de noviembre se han puesto a derecho ya estas condiciones y normas para todas las empresas de hecho esta nueva disposición está centrada en aplicaciones que utilizan información personal para dirigirse por ejemplo a consumidores para darles nuevos precios en temas de productos y servicios y además evitar la transferencia de información personal a otros países significa que cuando tú operas de manera internacional en China como lo hace Apple por ejemplo porque Apple tiene operaciones en China y le dicen ok tú tienes iCloud ¿no? ya tu sistema iCloud chino si quieres operar en China tiene que ver un sistema iCloud chino la información que tus usuarios en China continental generen con dispositivos de China continental para servicios de China continental pueden ser accedidos a solicitud del gobierno esa es la condición de hecho Apple trabaja así hace bastante tiempo y nadie dice nada pero de hecho fue un elemento a destacar a mitad de este año que hubo una denuncia acerca de cómo Apple había concedido tanto terreno en temas de datos privados solamente en China y para operar si hay un problema del gobierno chino identificando una persona quieren rastrear a una persona Apple tiene que darle la información eso es ineludible si quieren operar en China sin embargo los datos de los chinos no pueden salir de China y tienen que estar alojados en servidores de ese país y no pueden cruzar información con servidores de otros lugares del mundo y es por eso que vienen este tipo de restricciones cuando se habla de la privacidad en Apple claro todo bien pero abajo deberían poner menos en China y este tipo de tranzas pues hay compañías que han dicho no, no puedo hacer esto o sea mi fundamento como empresa es cruzar un montón de información por eso es que abren pequeñas divisiones por eso es que TikTok tiene una aplicación gemela en China y no tienen cruce por eso es que LinkedIn ha salido y ha cambiado a Injobs para ofrecer un servicio que no tenga nada que ver con LinkedIn por eso es que las compañías vienen intentando desarrollar productos específicos para meterse en China porque si bien hay una dictadura muy férrea son 1500 millones de personas conectadas a Internet por eso a la Internet China quiero decir por eso mismo al ser tan jugoso el botín no se puede menospreciar la posibilidad de invertir en estos sitios pese a que las condiciones se han incrementado a que todo el tema ha sido mucho más fuerte pues se mantiene y las empresas quieren participar de ello pero con modelos que no tengan que ver con los que manejan en el resto del mundo con este cambio de leyes al imponer nuevas condiciones más estrictas para que las compañías den más información al gobierno chino hay algunas que no han podido y hay algunas que dicen ok prefiero irme antes que me metas preso por eso es que hay muchos CEOs que están abandonando negocios chinos en China continental y están renunciando el mismo Jack Maia no está en Alibaba o sea todo esto es una reconfiguración de cómo China intenta tomar el control de todo lo que se genera a nivel digital y que toda la información que ocurre en China a nivel digital pase por manos del gobierno chino cuando lo disponga sí es fuerte es duro pero reitero son 1500 millones de personas vas a votar un negocio de ese tipo simplemente claro viene el tema ético viene el tema de saber qué tipo de libertades defiendes viene un montón de principios y cosas que claro nosotros como no ganamos nada ni perdemos nada podemos opinar y claro las otras empresas tienen la potestad también de hacerlo pero recordemos que las empresas de tecnología son negocios y los negocios para ser exitosos tienen que hacer dinero está mal que una empresa de tecnología haga un modelo para un gobierno dictatorial eso es algo que solamente las empresas pueden responder hoy en la orilla del otro lado en Estados Unidos tenemos una serie de condiciones también que bloquean desde el departamento de comercio defensa y todas las entidades públicas que tienen una lista negra de entidades también lo están haciendo NSO acaba de entrar a la lista de entidades del departamento de comercio básicamente por Pegasus que es una empresa que ha desarrollado software ilegal no, no ilegal es un software para espiar pero ha sido usado ilegalmente por gobiernos dictatoriales con el afán de perseguir testigos clave periodistas políticos en contra líderes de opinión empresarios lo que ocurrió con el teléfono Jeff Bezos o sea todo esto es parte de un juego mucho más grande en donde las potencias van midiendo la posibilidad que tienen para incrementar las restricciones pero en el caso de China reitero tiene directamente que ver con el manejo de datos personales en territorio chino nadie puede hacer nada sin que el gobierno lo sepa esa es una condición que se ha grabado desde el 1 de noviembre con estas nuevas medidas impulsadas en grupo por la ley de protección de información personal de ese país por eso se están yendo todos así de simple pero así de grueso es el tema Metadata Muy bien es momento de arrancar el MetaLife la sección en vivo que tenemos con la audiencia de Metadata a través de el canal de Telegram de News Geek a través de t.me slash newsgeek.com y gracias a los participantes les comento si nunca has participado los miércoles a las 7 y 30 de la noche nos reunimos aquí y conversamos sacamos aparte de la comunidad News Geek al aire para conversar que hagan preguntas comentarios lo que sea y pues también tiene la posibilidad de escuchar tu participación nuevamente en el episodio de Metadata porque esto se incluye en el podcast y esa participación no se borrará jamás así que gracias a los que se agolpan recuerda también que tienes una herramienta para levantar la manito y poder participar el ícono de micrófono se torna azul y todo aquel que intente querer hablar en este espacio pues tiene que pasar por mi venia así de dictatorial a veces somos pero bueno igual dejamos que todo el mundo participa porque casi todo el mundo que levanta la mano participa como el caso de nuestro amigo Edison que ahorita le voy a abrir el micrófono aunque ahora ha cambiado telegrama me da un ícono más grande de tu avatar y ahora si puedo verlo mejor ¿cómo estás Edison? ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo estamos? cuéntame ¿todo bien? bien bien voy a hacer una consulta tengo yo me he instalado acá mi domótica en casa tengo mis luces mi enchufe pero yo tengo me pasé a Wynn ya por esto de que ofrecen este sistema Mesh pero ¿sabes qué? me ofrecieron estuve con en el paquete de 100 ya y me llamaron y ofrecerme una oferta el doble 10 soles el doble exacto exacto yo lo rechocé mira yo lo tomé hice esa jarana y ¿sabes qué? ahora la se me mueve la configuración de las luces no sé algo a partir de ese día tengo problemas se me desconfiguran las luces el tema de los enchufes ya que raro no debería si o sea y mira yo tengo el el google mini y el ¿qué luces tienes? estoy usando espérate el de xiaomi las gil ah con razón se te desconfiguran pero mira curiosamente en el google se me está desconfigurando ya claro porque usualmente las gil tienen un problema de configuración con google y mira yo ¿sabes con quién tuve problemas al inicio? con el tengo un homepod mini de apple ya y luego hicieron una actualización la xiaomi y ahora me va de maravillas con el con el homepod mini ya si como te digo yo he tenido algunos problemas con los gil y por lo general no suelen llevarse se llevan mejor con alexa creo que es por un tema de zigbee que es el protocolo que utilizan en común para poder vincular de manera más veloz pero por lo general he tenido mejor experiencia con philips y con tp link incluso con next ya y con las luces de xiaomi pero mira estuvieron han estado funcionando de maravilla si así va así tal cual como me estás contando exactamente igual a mi y de repente hice ese aumento de velocidad y se desarmó la cosa te digo algo no creo que sea el aumento de velocidad yo creo que es un tema de desconfiguración de la propia xiaomi trata en todo caso de añadir manualmente la aplicación la opción mi en la aplicación de google home ya ahí las vuelves a llamar vuelves a darte de alta la cuenta y vuelves a añadir tus dispositivos suele pasar que los gilights se desconfiguran ya 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 cuenta te voy a hacer eso porque tengo otra marca que es el wizz pero eso me funciona con el google claro porque no debería tener home kit creo que no tienen home kit no tienen pero alexa si tienen voy a voy a comprar esa también para tener las tres a ver la experiencia si mira te digo algo alexa gobierna muy bien las cosas en casa google gobierna muy bien las cosas fuera de casa o sea es mucho más útil google nest mini o cualquiera de google para temas de datos o referencias sobre lugares fechas cosas de ese tipo para temas internos alexa gestiona muy rápido todo y además alexa tiene un medidor de consumo energético que es muy bueno también ya una última consultita cuál es la diferencia entre el mini el google mini y el nest a ver lo que pasa es que google mini fue la primera generación de los mini ya la segunda generación se desarrolló ya bajo el sello nest que es la firma dentro de alfabet que desarrolla el hardware de internet de las cosas ya 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 es nomenclatura no más ah perfecto ya jesús voy a tener que hacer eso nuevamente entonces dale edison cualquier cosa nos cuentas un abrazo y cuídate mucho gracias a ver te abrí micrófono diego para poder conversar así que si deseas hacerlo tu micrófono está prendido recuerda que también cualquiera que esté escuchando esto puede levantar la manito para poder hacer una pregunta consultar y conversar no hay ningún problema mientras quieran participar diego a las dos y le vamos a anular el micrófono a diego para ver si les puedo ir contando el primer chisme de la noche no lo he contado en toda la edición de metadata porque me aguantaste hasta ahora y segundo porque todavía no la grabo mañana ya es oficial de hecho tengo confirmación de que oneplus ya va a empezar a vender teléfonos en perú y esto primero lo anunció perú smart a través de una publicidad que ellos obtuvieron y que publicaron luego diciendo que el nord n100 está llegando a perú lo que no dice la publicación es que hay planes para el n10 5g que podría estar llegando entre enero y febrero del otro año así que oneplus va a empezar a vender equipos en perú a través de claro por cierto toda esta data que te estoy contando es a través de claro perú que es la operadora que va a tener oneplus no sé si de manera exclusiva eso no lo he confirmado pero ya por lo pronto la tiene y también anunciaron el precio del iphone 13 pro algo de la versión de 256 gigas por cierto va a estar disponible si ya no está disponible en este momento está a 4.379 soles en plan 189.90 el iphone 13 pro de 256 gigas 4.379 soles en plan 189 que te da cobertura no solamente latinoamerica sino también en los estados unidos es el plan que yo uso cuando viajo que en verdad es lo más práctico que hay diego segunda oportunidad te abrí micrófono para poder conversar cerramos entonces a la una cerramos entonces a las dos hola hola ahí está diego ¿cómo estás? ¿cómo estás Jesús? un gusto charlarte contigo yo soy de argentina che te hago una consultita no sé qué decidirme si por un Redmi Note 10 S1 o intermedio no algo tan sofisticado o un Pocophone X3 Pro ¿qué me aconsejas? un Poco F3 dices o F3 Pro un Poco X3 X3 Pro ah X3 entre el Redmi Note 10 ¿cuál? ese 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 tiene Mediatek el Poco X3 Pro tiene Snapdragon 860 si no me falla la memoria ahora en el caso de los Redmi Note su inclinación a las cámaras es mejor en el caso del Poco es más potencia el X3 Pro lo recuerdo con cariño pero no por sus cámaras que son cámaras regulares pero en verdad es muy indómito es muy fuerte el equipo ¿en qué configuración los estás comprando? no yo los estoy evaluando porque actualmente tengo un teléfono ya que tiene sus añitos un Samsung Note 8 que lo lo adoro el teléfono pero ya ya está por ya tiene que cumplir su ciclo pero el Note 8 creo que llegó a tener 6 GB de RAM si no me falla la memoria sí 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 claro o sea ya conoces el sabor de los 6 GB sí 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 la verdad es por ahí prescindir algunas características pero por ejemplo hay ciertas aplicaciones que no lo puedo no le puedo sacar el jugo de acuerdo sí no es normal aparte ¿a qué versión de One UI llegó tu Note 8? no lo recuerdo no 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 la verdad no lo toqué tiene mucho lo tengo es más creo que las actualizaciones que me vinieron las instalé y quedó ahí prácticamente lo uso para lo básico las redes sociales las aplicaciones de BAD todas esas cosas en ese caso ¿qué tan amante de las cámaras eres? ¿eres de tomarte muchas selfies o tomar muchas fotos? no 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 vete por el X3 Pro vete por el X3 Pro y no lo discutamos más en verdad es un gran teléfono es muy rápido sobre todo que te vas a dar cuenta con el salto a 120 Hz en pantalla que el va a ser muy dinámico sí es un gran equipo aparte que es estéreo no soy tan amante del gaming me gusta el juego los juegos pero no soy tan amante claro no no pero es que el equipo creo que hay un mal enfoque respecto al X3 Pro que lo quisieron marketear por gaming para gaming viejo están los Red Magic no hay más pero el poco X3 Pro más que gaming yo te digo yo no juego mucho con los teléfonos pero el X3 Pro lo recuerdo porque es muy fuerte o sea es un equipo que pasa de tarea sin ningún problema no suda olvídate no es súper eficiente y tiene carga de 33 lo que estoy viendo que viene en dos versiones puede ser una de 8 GB y una de 6 acá estoy viendo en Mercado Libre sé que no eres fan de Mercado Libre pero bueno estaba consultando yo sé que en Argentina el tema es distinto que igual hay mucha devoción a un sistema como Mercado Libre y que allá funciona un poco mejor que acá sí sí yo he tenido algunos problemas con Mercado Libre pero casualmente con una impresora que me vino con un vidrio al vidrio del escáner roto ay miércoles roto el escáner sí y lo que hicieron fue estaba pagando un seguro y me devolvieron el dinero y me dijeron si quiere comprar otra impresora y dije no no quedo con la impresora así rusa sí pues no no ya está pidiendo cambio también pero bueno si te iba todo mal pero igual Poco X3 Pro creo que va a ser un buen teléfono en tu bolsillo sí sí muchas gracias no 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 por favor cuando quieras acá estamos ya sabes no hay plata pero hay mucho cariño Orlando te abrí micrófono para que podamos conversar y de ahí se va listando Cris que está en cola si Orlando no abre micro ahí está Orlando ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? mucho gusto hablar contigo ¿cómo estamos Orlando? ¿bien? bien bien todo bien quería hacerte dos consultas claro que sí con todo gusto estoy interesado en el tema del Google Pixel ya debo cambiar este equipo que tengo y estoy muy interesado ¿qué equipo tienes? tengo el Huawei Mate 10 Pro que me va muy bien ay miércoles ya ¿qué haces con esa vaina cuatro años? me va muy bien hasta ahora es un buen equipo recién está el tema de la batería por ahí cargando más o menos lento pero excelente el equipo hasta ahora pero sí es un equipazo tal cual y creo que es de lo mejorcito que hizo Huawei antes de todo el bloqueo el Mate 10 fundó muchísimo es un gran equipo con este equipo me quedo cinco años y efectivamente ya voy a cumplir cinco años pero ya estoy en el Pixel el seis pero tenía dos consultas uno bueno lo tengo que comprar fuera el tema el tema dame un segundo que desconecto el Google yo apago todo antes de empezar a grabar sí ya me ha tocado que Google habla cada rato pero ¿qué ha pasado? o sea ¿lo has encontrado? ¿lo has podido encontrar en stock? porque lo que yo sé es que ya está terminando se está agotando muy rápido el Pixel no hay muchos tampoco en Amazon lo tengo bueno una de las preguntas es esa hay opciones de 128 GB y 128 GB más Syncar Kit ¿esto qué significa el Syncar Kit? ah que es con operadora que te viene con operadora ah ya pero también ellos tienen una oferta de Google Fi que es los planes de datos de Google ah ya pero ese no nos conviene o sea solo el de 128 no 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 compra el equipo no más no 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 sin sin o sea te va a venir con una Sync Tray para que le pongas una bandejita para que le pongas tu chip pero no la otra es con con un contrato que te amarra por SIM no 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 vete por el equipo eh y el tema es normal ¿por qué? acá ¿cómo sería? porque no sé si me falla acá pues imagínate que me falle y lo traigo por no sé Kempo o algún lugar lo traigo y al final me falla tendría que devolverlo ¿cómo? ¿te falla qué? ¿el equipo o el envío? el equipo el equipo por el tema de soporte ah ah olvídalo a menos que viajes de Estados Unidos no es que ese es un poco el riesgo también de una empresa no es poco seria sino que en verdad te lo han dicho muy claro el equipo no se vende en tu país depende de ti si lo vas a comprar no me exijas tener representación para repuesto y reparación si te estoy diciendo que no voy a estar o sea ya te están avisando eso o sea toda garantía vale para el para los Estados Unidos no hay ninguna empresa en el Perú que pueda ayudarte con ese tema vas a tener que cuidarlo muchísimo yo voy a estar en las mismas porque viene un 6 Pro pronto el review de Newsgib a ver qué tal qué tal va va a estar bien nutrido déjame decirte porque de hecho estoy liquidando todos los teléfonos que tengo para concentrarme específicamente en el Pixel de hecho estoy ahorita saliendo del Honor 50 y pasando a un Huawei Nova 8i ya y tú has pedido el Pro sí básicamente porque creo que los 12 GB de RAM pueden hacer una diferencia en el uso claro sí de todas maneras de todas maneras van a hacer una diferencia sí entiendo que el 6 es la ganga y que el 6 es el equipo a ver en configuración de 256 evidentemente pero no me estoy yendo por un Pro de 128 qué bien qué bien entonces espero el review de Newsgib yo espero yo espero el equipo para empezar a escribirla dale Orlando un abrazo y suerte trata en la medida de lo posible de cuidarlo si es que lo traes pero como te digo no vas a tener opción a ningún tipo de reparación lamentablemente al no estar incluidos en una garantía internacional estás piña Cris te abrí micrófono cómo estás qué tal Jesús buena noche todo bien con todos qué tal tú la semana pasada había comentado un tema con el señor Motorola su tienda el señor Motorola está fuera del país no ha habido está entonces está no ha habido está haciendo la gran barranzuela bueno te comento a ver qué en qué terminó mi compra llegó el día el lunes bueno el chico que me entregó me pidió disculpas del caso porque dice que se había hecho un duplicado de pedido se cruzó con la dirección pero yo le pregunté por qué no tienen un canal de atención y el chico no me ha respondido más solamente me pide por las copas ese es el canal de atención el que te pide disculpas y al final ¿en qué quedó? ¿ya llega o no? no, ya llegó el pedido me lo entregaron el lunes ah, genial sí ¿y qué tal? bueno los equipos todo bien están funcionando bien pero igual se mantiene mi duda de que uno compra como cuál es el canal de atención digital al cual acudir ¿no? sí sí definitivamente bueno entenderemos que no es un tema tecnológico necesariamente el asunto de atención al cliente que tiene que ver con un tema más empresarial de negocio que escapa un poco mis lecturas pero sí o sea entiendo que pues que al final de cuentas una empresa tiene que ser responsable en todo en todo el canal porque por más que se base en un tercero para distribución pues su reputación es la que está impresa en la caja yo les voy a decir de tu parte para que se pongan las pilas en los motos porque sí eso no puede pasar claro con tanta competencia no se pueden poner así también compré un Xiaomi y el servicio fue muy rápido y todo pero me deja un poco que desear motorales con lo que me ha pasado hace poco ahora no y tienes todo el derecho de quejarte de decirlo y exigir sobre todo que se cumplan los plazos que ellos te determinan porque ellos ponen las condiciones de compra tú no las estás poniendo las ponen ellos y ellos deberían ser eficientes en eso efectivamente porque ahí en su página te ponen hasta en el correo que te llegan te especifican tal cantidad de días o tal cantidad de días habiles te va a llegar tu pedido claro yo me amarro contigo a la reja mi hermano ahí yo también yo también me prendo a fuego ahí tranquilo yo estoy contigo ahí bueno jesús si eso era más que esto quería contar mi experiencia en qué terminó y quería saber si podés estar con el señor Motorola ¿no? gracias hablaré con el señor Motorola en un rato no te preocupes le voy a hacer llegar tu mensaje porque acá tengo todavía su H20 Pro y H20 Lite y si los quiere ver enteros va a tener que escucharme su madre estoy viendo mucho Los Sopranos perdonen Frank es que no he visto la serie recién la estoy viendo así de maratón y ahora que tengo HBO Max estoy viendo Los Sopranos de corrido Franklin tu micrófono está abierto Franklin a la una muy bien Franklin ¿cómo estás? sí ¿qué tal? buenas noches Jesús ¿cómo estás? todo bien estaba pensando en comprarme el Pixel 6 pero quisiera saber si recomiendas traerlo por Kempo yo lo estoy trayendo por ahí ah ok y lo otro es el que estás trayendo tú lo va a hacer para uso personal también si no lo podría sortear no sé sugerencias escucho tu sugerencia con todo gusto y me complace decirte que la voy a ignorar por completo porque es un equipo que voy a usar yo ah ok ok bueno yo entiendo que estén mal acostumbrados entiendo que mi amigo Philip los haya malcriado a todos pero no el producto de un trabajo es la compra de un bien que uno quiere o necesita y es más o sea le estoy comprando para hacer una review de New Geek tampoco es que le estoy comprando no es plata de la radio es mi plata no lo voy a recordar ah ok no yo pensé que era que era de New Geek pero bueno no 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 y si fuera New Geek tiene que ir a caja chica de RPP no no puedo claro no y una última recomendación o sugerencia ya que en anteriores metadatas habías comentado sobre el tema de criptomoderas que habías invertido este no sé qué tanto te atrajo eso porque yo ya digamos me he empapado en el tema y digamos es algo por el momento rentable ya que esto del tema de las criptas están en pañales y hay bastante proyección a mejoras y grandes ganancias por así decirlo ¿en cuál estás invirtiendo ahorita? ¿ah? ¿en cuál estás invirtiendo? estoy invirtiendo en Solana Polkadot y y Cardano el Polkadot es recomiendo que para los que oye pero Ada no sube hace días o sea Ada se está manteniendo en ¿cuánto está? 2.05 creo que ya la compré un poquito más nomás o sea no está tan alta es que el tema es los proyectos que se vienen un ejemplo el tema de Polkadot va a venir un proyecto de sus parachains que va a abrir para que interconecte digamos que tú puedas hacer un proyecto en Ethereum y se conecte con proyectos Solana y así viceversa claro y Ada está agarrando todos un poco la Cardano está agarrando un poco va a ser la futura blockchain la Cardano viene a ser dar más velocidad el Polkadot vendría a ser el internet de la blockchain y Solana también algo así sí por lo que tengo entendido y bueno y hay bastantes cosas interesantes también como el plane to air los NFC también que son por cierto Nike sacó ediciones también NFT Quentin Tarantino va a vender escenas sin editar de Pulp Fiction en NFT sí por eso es algo que está empezando a comenzar y bueno sería bueno no sé si hay muchos interesados para que se cree un canal de News Geek sobre ese tema de hecho en RPP estamos analizando la posibilidad de abrir un podcast de criptos no lo voy a conducir yo sino que alguien que sabe pero estamos viendo la posibilidad todavía de ver eso como una estrategia de negocio porque en News Geek tenemos gente que maneja el tema además tenemos la división de economía de RPP que nos ayuda también con eso pero sí el tema da para muchísimo no lo dudes de todas maneras y ahorita por ejemplo he invertido en Avalanche que está creciendo bien tranquilita tengo Bitcoin tengo Cardano y USDT que todavía ahí las tengo guardaditas para una inversión rápida en algún momento pero van bien van creciendo tranquila Solana creció una brutalidad sí 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 compraste Squid Game Token no 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 menos mal ni el Chivas ni el Chivas que también se está es que las meme coins se están arrasando ahorita pero pueden ser muy peligrosas sí pero bueno eso no es sugerencia de todas maneras es así te la acepto la vamos a tomar en cuenta de todas maneras un abrazo gracias por participar cuídate mucho Mauricio te estoy abriendo el micrófono pero sí tenemos la chance o estamos en toda la idea de poder abrir justamente un canal de difusión de criptos a través de RPP de todas maneras Mauricio ¿cómo estás? hola muy bien ¿y tú? todo bien acá chambeando hasta tarde y sin pago ¿cómo estás? hola oye muy bien pero tengo mira te quería preguntar porque estoy pensando en cambiar mi teléfono yo tengo un un Huawei P20 Pro también tiene un poco con el amigo que habló hace unos minutos y te quería preguntar porque estoy evaluando comprar no sé si el Samsung el S21 Ultra o el el Xiaomi 11T Pro no sé qué me puede hablar hay harta diferencia de precio pero es harto en la cámara sí claro ahora con la cercanía que tiene el S22 yo te diría que te esperes o sea mira primero que salga el S22 y luego ve por el S21 si es que estás viéndolo he probado no lo que pasa es que con la cercanía que tienen y no va a haber mucho cambio entre uno y otro de acuerdo con las filtraciones que han aparecido ya se espera que caiga en febrero el S22 y toda la combinación que tenga pero por lo que se ve realmente no va a haber mucha diferencia y por ese lado pues podrías estar más tranquilo para esperar a que aparezca el S22 y vayas por el S21 Ultra no te o sea te diría ve por él pero que te esperes porque ni siquiera te diría ve por el S20 Ultra que a mí no me gustó como teléfono pero el S21 Ultra lo superó completamente es un fierrazo y tiene muy buenas cámaras ha mejorado considerablemente la autonomía de ese nuevo procesador de Exynos pero mira frente al 11T Pro yo estoy probando ahorita el 11T y lo tengo usando con Dimensity 1200 5G la batería le dura muy poco es algo que a mí no me gustó mucho yo he probado Snapdragon 888 en el Red Magic y es indómito es una bala pero consume menos energía por ahí podría ser un factor de beneficio que creo que es un poco lo que divide a los hermanos la inclusión del procesador y más batería si tienes la chance de ir por el Mi 11T Pro con esos lentes y un Snapdragon es una muy buena compra pero yo me esperaría al S22 para ir por el S21 Ultra definitivamente entre los dos ya te lo agradezco muchísimo te llamo de hecho no te había comentado pero te escucho de acá y te encuentro un crack así que te lo agradezco mucho no 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 por favor cuando quiera estamos aquí para ayudarnos sin ningún problema gracias por eso estamos internacionales hoy muy bien me gusta eso Juan Landeo te estoy dando el micrófono para poder conversar y saber qué se le antoja a usted 47 personas están participando en este momento en el Metal Life gracias por eso en serio cómo estás Juan qué tal Chucho aquí todo bien todo fino qué bueno eso cuéntame Chucho quería hacerte una consulta mira claro que sí yo tengo un Nova 5T un Huawei pero yo lo compré en la compañía claro sin embargo como viene en liberado estoy usando el operador este del celeste entonces ¿por qué no dice celeste celeste o azul? azul 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 de la L ah no es que ojo no no es que ese es verde a ver para efectos prácticos a ver clase operadoras peruanas 101 amarillo vitel azul vitel rojo claro verde vomistar ah ok ok la verde entonces ok ya con razón te estás quejando ya a ver no quería consultar acerca de las actualizaciones o sea digamos que si yo he comprado un equipo en un operador y estoy usando la red de otro o sea eso de otro operador si tiene algún problema para actualizar el equipo digamos o es que es como un como un equipo que en tu caso en tu caso que es un Huawei yo creo que sí porque me ha pasado que en algunos casos por ejemplo yo he tenido un P10 Lite por el trabajo P30 Lite perdón por el trabajo y no podía actualizarlo cuando lo usaba con mi chip de claro cuando le puse el chip de vomistar porque teníamos RPM y actualizó y me pareció muy raro porque no tenía creo que ahí desarrollan específicamente las ROMs por operadora por un tema de bandas pero entiendo que sí entiendo que sí debería haber un problema y deberías recurrir de repente a alguien que tenga un chip de la otra compañía donde la compraste para poder hacer el upgrade si es que está o no solamente salir de curiosidad te puedes comprar un prepago también y se lo pones y ya está pero creo que tendrías que considerar ver la posibilidad de cambiar el chip para salir de dudas concretamente en teoría no no tengo ni idea S5T viene con Android de Google o viene con Android pateado de Google ah todavía rasca Google ok entonces sí debería deberías poder chequearlo y cambiándole de chip pero sí porque lo he intentado te cuento que también con este con Wi-Fi sí claro es que lo que pasa como te digo yo creo que es un tema de ROMs que están diseñadas específicamente por operadora en ese caso específico porque me consta de que en el caso de Huawei sí trabajan de esa manera el tema de las actualizaciones no es tan directa otras marcas sí las tienen o sea por ejemplo Samsung sí trabaja One UI de manera independiente creo que incluso la misma moto pero creo que Huawei en esa época sí ha tenido ROM customizada ah ok yo lo voy a probar en todos los casos con el de chip de claro a ver si de paso te quedas también sí sí listo Juan un abrazo igualmente mucho gracias por participar bueno sí el tema suele ser así a veces aquí en el Perú desde el año 2014 los televisores los teléfonos se venden desbloqueados por un tema legal y que uno tiene la potestad de hacer la portabilidad llevarse el equipo también que hasta ese entonces estaba condicionado a la operadora y al uso específico de las bandas de una operadora ahora ya no ahora tú puedes llevarte tu chip eso permitió también el ingreso de celulares dual sim hoy se venden muchísimos también y es gracias justamente a este factor de competencia generado con la decisión de Ziptel para exigir a las operadoras no vender equipos bloqueados hoy hay un mandato que ampara al consumidor para permitirle la compra de equipos desbloqueados y eso reitero alentó muchísimo no solamente la llegada de otras marcas sino además también la posibilidad de que las operadoras se pongan un poco más las pilas sean mucho más flexibles pero en un primer momento si lo recuerdas bien generó una gran ausencia de jugadores en los catálogos bajó mucho la presencia de buenos teléfonos entre el año 2017 2016 como que la fuerza no era muy buena en la operadora de hecho en ese momento se generó un conflicto entre Motorola y claro que fue regional que fue un fue un peleón bastante fuerte porque Motorola en ese momento de acuerdo a lo que me contaron quería meterse en el tema del e-commerce pero tenía una exclusividad un acuerdo un contrato establecido con América Móvil a lo largo de la región para condicionar esa presencia y pues llegaron un desacuerdo un impase reventaron cohetes estuvieron sin hablar creo que un par de años y luego después de mucho tiempo Moto y claro se reconciliaron y Motorola aprovechó eso para empezar a vender un montón de equipos bueno después llegó Xiaomi y a Motorola no vende tanto pero hoy creo que Samsung es la primera sigue siendo la primera marca de venta de teléfonos en el Perú luego viene Xiaomi que es la bien posicionada segunda creo que Moto está tercera o cuarta no me acuerdo bien pero también está metida por ahí ZTE ahora con la salida de LG que era una marca muy asociada a operadoras y con el ingreso de Vivo de Oppo de Realme de Honor ahora que llega a OnePlus pues hay un montón creo que esa llegada de Oppo recordemos que Oppo es una marca una submarca de BBK un gran conglomerado de empresas que también administran Vivo Realme de hecho cuando conversamos con Vivo la semana pasada en la edición 139 de Metadata hablábamos justamente de ese tema con Jaime con el representante de Vivo con Jaime Oyola y me contaba un poco de que BBK los deja ser muy independientes pese a que son arcas hermanas trabajan de manera muy distinta y cada una tiene una personalidad y un protagonismo en el caso de Oppo pues tienen otra perspectiva en el caso de Realme otra pero cada una apunta a objetivos muy claros también para colmar mercados la marca que no veo y que parece que ha desaparecido un poco es Tecno Infinix y Tecno no las veo mucho ya y me empezó a gustar mucho lo que estaban lanzando en el último año este año tuve la chance de probar el Spark 6 de Tecno que me gustó mucho recuerdo que lo traté bien y el Infinite Note 8 que también me gustó mucho a diferencia del Infinite Note 7 Lite del año pasado que fue una porquería en este caso el Infinite Note 8 superó pero enormemente y la marca Premium de Tecno que es Camon yo probé la Camon 16 Pro me pareció un fonazo para el precio para las condiciones para el nombre es una marca muy cercana a África del Este pero cuando llegó aquí en verdad creí que iba a resurgir un poquito más Coolpad pateó un par de equipos y desapareció como marca no la he vuelto escuchar mencionar una vez por ahí alguien de una operadora me preguntó qué tal como marca y les mandé mi review de las Coolpad L305 creo o L304 no me acuerdo ni siquiera el modelo pero después no supe más de ellos raro y ahora entra Oppo ahora entra Honor ya está vivo con un teléfono de gama media el vivo V21 5G échenle un ojo es muy buen equipo y está creo que 989 en operadora una cosa así o sea es un equipo de operadora todos reitero han agarrado un poco la dinámica de LG o el lugar de LG al momento de pues de ocupar un espacio en la grilla de las operadoras Tony acaba de ver que te conectaste te voy a abrir el micrófono así que cuando quieras podemos conversar Tony a la una Tony a las dos Tony lo siento mucho pero voy a tener que mutearte a ver quien esté listo para levantar la mano no hay ningún problema lo podemos hacer ahorita si no ya damos por finalizado este Metalife que está durando poquito pero igual le agradezco la participación de los que han estado a ver Tony ahora sí uy a ver vamos con Tony si Tony no va va Antonio y si no va Antonio va Julius Tony a la una Tony a las dos y Tony 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 alargamos el nombre y vamos con Antonio de Tony Antonio ¿cómo estás Antonio? hola disculpe que esté sin aliento ¿a quién le robaste? ¿qué pasó? no estaba haciendo ejercicios acá en mi casa ah que bueno este bueno para bajar un poco la guata nada más está bien sí en la época de pandemia nos trajo mucho pan sí sí bueno lo que quería comentar era sobre el el capítulo de la semana pasada hubo una persona que dijo que no le conectaba su Mac ajá este yo antes de cambiar mi mi router este también tenía ese problema pero ¿cuál era la solución? reiniciar el equipo lo que pasa que como tiene una RAM muy pequeña hay que reiniciarlo para que se resetee se borre se borre todo lo lo que tiene acumulado y este al reiniciarlo se conectaba normal a ver definamos roles Antonio cuando dices el equipo estamos hablando de dos equipos podríamos ser más específicos la Mac también es un equipo ok el router hay que reiniciar el router el equipo inalámbrico que el router el router dilo el router el router ya muy bien eso ahora eso es un problemanta año es como considerar kerosene yo desde que tengo los x3 no tengo que hacer eso claro pero es una solución temporal hasta que se compre el nuevo router por favor se tienen que comprar un router de verdad y no uno que huela a papaya cuando lo sacas de la caja tienen que comprarse un router como la gente decente porque si no nadie ay mi internet no llega al cuarto que cosa quieres un milagro que quieres que se abre el muro no o sea tienes que ponerte tienes que comprarte un router papá mamá cómprate un router de verdad y reemplaza el que te da la operadora sencillo punto final no se discute en esta casa yo me compré un router de xiaomi antes de enterarme del huawei de la x3 claro cuando ya ya lo tenía comprado ahí recién creo que estaba saliendo pero que que versión es la que tienes tú antonio es wifi 5 o wifi 6 wifi 5 mmm si claro va bien el wifi 5 va bien es doble banda es muy flexible es muy potente pero no el wifi 6 no yo lo sé tiene 17 antenas no importa no interesa no tiene ni idea ni idea pero desde que lo tengo obviamente comparado con el obvio claro claro si tú te amarras una milanesa al pie y luego te compras unas zapatillas para correr vas a notar la diferencia es así sí tal cual antes tenía ese problema la computadora de mi hijo se conectaba normal y yo no me conectaba ¿tienes internet? sí, normal pero yo no me conectaba entonces ¿estás en clase? sí, ya me avisa cuando termines tu clase terminas tu clase reseteaba el router Dios mío y ahí ya no tengo que tener mi propio router y me compré y este lo compré a buen precio porque estaba 199 me costó bueno, hace más de casi un año sí, claro bueno, ahora una X3 Dual Core te cuesta eso sí bueno y me lo compré y al poco tiempo recién creo que salía no, está bien es una buena opción pero entendamos un punto la que construye la red de telecomunicaciones más importante del mundo es Huawei no Xiaomi y por eso la docilidad de los equipos Huawei con temas de redes es sin igual por eso funcionan tan bien porque los chinos saben su negocio no, claro pero este el momento de de comprarlo este no no estaba no, sí, de acuerdo en mis conocimientos yo tampoco lo sabía viejo yo me he enterado hace poco de ese router y compré dos bueno yo me había comprado el el Wi-Fi 5 entonces comprarme ahorita un Wi-Fi 6 ya Egula Egula sí claro, pero comprarte dos Wi-Fi 6 y hacer los mesh créeme que vale la pena pero con Wi-Fi 5 no se puede no, pues pero con Wi-Fi 6 de Huawei AX3 pones dos AX3 los emparejas con mesh y de hecho la computadora de escritorio que tengo está conectada por cable al router repetidor o sea al esclavo del principal que está como a seis metros del principal y tengo doscientos de descarga y ciento cincuenta subida sí lo sé o sea es hermoso si me hubiera comprado un AX3 tal vez me estaría comprando un segundo AX3 pero como ya tengo un este Wi-Fi 5 mira yo lo que lo que lo que podrías hacer Antonio en todo caso ¿tienes gato? no un perro canario salamandra no no tienes animales cómprate uno cómprate uno y pon la comida encima de ese router de Xiaomi y que se caiga al suelo y se despedace eso te va a dar pie a que puedas por fin comprarte un Wi-Fi 6 yo creo que si estamos buscando excusas para saltar hagámoslo bien planifiquemos diseñemos una estrategia que es infalible y yo creo que la de la comida encima del router para tirarlo al suelo y despedazarlo es eficiente de principio a fin me va bien me va bien con este no lo dudo no lo dudo está bien pero ¿para qué quedarte a media cuadra del cielo si puedes chupar con San Pedro? bueno digo si ya cuando sale el 7 habla eso va a pasar todavía en 6 años sería piña me compro el 6 y sale el 7 no pero tienes que leer News Geek para saber cuándo comprar no pero cuando yo me compré este router de Xiaomi no estaba este círculo de ejercicio ¿cómo se llama? no estaba claro no lo enseñamos porque no nos lo prestaron ah o sea no es mi culpa no tampoco es mía no me la prestó Xiaomi así es sencillo dale Antonio la participación era solamente para decirle a las personas que tienen su router de operadores ese ese wifi misio que le da el operador y todavía no tienen la opción de comprarse reinicen su equipo cada cierto tiempo para que refresque para que libere la memoria y al reiniciarle esté fresco y le funcione sin problemas hasta que se compren ya su este su Huawei AX3 tal cual gracias Antonio te mando un abrazo cuídate mucho Julio te abrí un micrófono pero es verdad si nunca has usado un router comprado vas a darte cuenta que es una experiencia completamente distinta porque además de tener más velocidad no más velocidad sino más estabilidad en la velocidad que te dan tienes más periféricos para emparejar de manera estable Julio ¿cómo estás? hola ¿qué tal? saludos ¿cómo estás Jesús? saludos a todos unas noches todo bien con la pierna quemada que me cayó media manzanilla Dios mío pero no grité porque soy profesional en el micrófono cuidado con eso la tengo con el chapulín colorado yo quería consultar un poco tema de no sé si decís la palabra es convergencia cuando tú compras cuando tú compras productos de Apple están asociados porque la experiencia de Apple está en los audífonos está en el reloj está en el teléfono está en los productos de Apple correcto Samsung tiene un ecosistema muy similar entre su reloj su teléfono sus audífonos igual que también este digamos Huawei ¿no? que ahora tienen su propio entorno o Xiaomi con su propio sistema operativo claro exactamente entonces a esto es a lo que viéndolo desde ese punto por ejemplo ¿te acuerdas que te estaba comentando de los BWF? así es ¿los compraste? sí 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 son muy buenos sí son muy buenos realmente y el precio era una ganga realmente o sea este bueno en realidad yo no los compré los compró mi hermano porque yo compré otros de Sony también los XM4 pero después compré uno de estos de pastillita los FPF800 que en realidad yo lo compré porque estaba también en oferta antes de darme cuenta antes de darme cuenta de los X de los BWFM los SP800 no me gustaron mucho sí no me gustaron sí yo te voy a decir no son malos a mí me simpatiza la idea de tener algo que ahora que salgo un poco más hacer las cosas bombas y todo esto ya que tengo las vacunas y todo que puedo ponerme y quitarme la mascarilla porque obviamente los cordeles estos los sujetadores pasan por detrás de la oreja entonces sí claro ponérselo y quitárselo es muchísimo más fácil que tener los orífonos de cable o los hinchas o lo que sea entonces estos True Wireless realmente son muy buenos el detalle es que es un poquito complicado eso de ponérselo pero lo tienes que girar dentro de la oreja pero una vez que te acostumbras a eso ya está sí ahora pero el detalle no iba por ahí el detalle era por eso de los temas de los ecosistemas porque por ejemplo el watch 4 del teléfono el el reloj watch 4 de Samsung veo que hay una aplicación que dice Air Air Boots correcto que son los los mismos audífonos de Samsung deberían ser los Galaxy Wear que es la aplicación wearable sí sí ok correcto entonces ahora lo que yo quería saber era por ejemplo tengo los audífonos ahí los chiquitos obviamente los grandes pero el tema está ¿habría una ventaja de tener los audífonos de la misma Samsung? o sea me refiero en el sentido de compatibilidad flexibilidad más eso del ecosistema para mí es un poco nuevo realmente no sabría hay muy pocos beneficios el primero de ellos es que con los audífonos de Samsung bajo ecosistema Samsung puedes abrir Spotify a un solo toque aunque eso lo puedes hacer también solo con los audífonos Samsung con Android le instalas por ejemplo la aplicación wearable emparejas tu Android cualquiera que sea a ponte los Galaxy Buds Live o los Buds 2 o los Buds Pro y hay un toque específico que le das al audífono para abrir sin abrir el teléfono sin desbloquear pantalla reproducir Spotify o sea es una de las ventajas que tiene Samsung pero es del equipo no es por el ecosistema por ecosistema creo que no tienen nada menos que creo que Bixby a lo mucho pero realmente no tienen nada y en el caso del reloj pues recuerda que es un reloj bajo Wear OS de Google es un trabajo en conjunto con Google personalizado por One UI para que se vea como un Samsung como un Tizen OS que es el que estuvo hasta el Galaxy Watch 3 que tengo aquí y que tiene Tizen OS y que dura dos días pero el ecosistema de Samsung funciona mejor con internet de casa con internet de las cosas quiero decir si tienes un televisor QLED por ejemplo venía probando el de Zero el televisor vertical y yo tengo una S7 una Tab S7 que también tengo un Smart Tag y también tengo un S10 Plus que bueno la tiene mi esposa el televisor con el S7 o con el S10 Plus gira automáticamente con el tele cuando tú cambias de vertical horizontal del teléfono la tele también si no tienes un Samsung el control remoto tiene un botón o sea no hay gran diferencia pero por ejemplo el tema del emparejamiento yo puedo chequear mi sesión de Windows desde el televisor con un PC Remote instalado en el tele o puedo abrir DeX al televisor o puedo compartir pantalla directamente Samsung a mi televisor Samsung pero también lo puedo hacer con los demás o sea no hay un tema tan cautivo de ecosistema en el caso de Samsung porque Samsung lo que quiere es vender productos y es por eso que también puedes usar Wearable en iOS el tema de Huawei es muy distinto porque Huawei no lo pensó de esa manera sino que se lo impusieron de esa manera y Apple tiene la ventaja de tener un ecosistema propio o sea es un ecosistema hecho a medida que permite a quienes paguen el fee de participar en esa experiencia le da la chance de poder desarrollar aplicaciones SDK productos lo que sea o sea así funciona ok ok me queda claro entonces no habría entonces una ventaja mayor utilizar unos audífonos en la misma es más hay menos fricción o sea por ejemplo cuando tú tienes unos audífonos Buds Pro con un Samsung la animación es natural sale un pop-up en la pantalla que te da es más te dice el pop-up tiene el color de tus audífonos es hermoso o sea es así a ese nivel de personalización y es más te dice la cantidad de batería que tiene si actualizan o no todo eso o sea es muy bonito pero realmente no sirve de mucho o sea sirve para tu deleite pero no es que sea un asunto determinante de compra para nada ok ok y viendo el asunto de esos yo te voy a suponer que los que son pro deben ser mucho mejor calidad de audio y todo eso lo que si me he dado cuenta y he comparado es que realmente o sea viendo el producto teniéndolo en la mano la cajita es más compacta o sea en comparación con los SP los SP 800 que son bastante grandes que tienen un conector pésimamente ubicado si bueno a mi me parece que si si tienes razón está pésimamente ubicado pero no es tan exagerado es como el del es como el del XM3 si 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 es correcto no está tan bien ubicado pero a mi en verdad lo que si es tamaño si cuando los probé no me gustaron mucho porque tenías que buscar muy bien el punto para que el oído realmente disfrute o sea se movían mucho no yo en verdad no los disfruté cuando los probé y en la reseña que hice se nota que prefiero los Buds Live de Samsung a los SP 800 N SP 800 N nombrecito dios mío porquería de nombres pero los XM3 si pero los XM3 si están mucho mejor que los XM4 pero los XM4 son mucho mejores ah no claro pero ya estamos hablando de una diferencia del 50% de 300 600 lucas más no 100% si claro 600 lucas más tal cual es del doble precio pero igual el XM3 sigue siendo un gran equipo o sea es que es una categoría distinta claro 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 me queda clarísimo entonces oye muchas gracias por ello y ojalá que la pierna no sea nada complicada no 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 ahí está una ducha y ya se me baja acuérdate mucho gracias por participar Gigio te abro micrófono si quieres participar ahí te dejo el micro abierto porque vamos 51 minutos es el metal life y 41 personas si alguien más desea pues puede levantar la manito si no así como Gigio ¿cómo estás Gigio? hola hola ¿qué tal? ¿todo bien? se muteó Gigio hola hola te escucho Gigio ¿cómo estás? ¿te escucho? sí te escucho desde que empezaste a hablar hola ¿qué tal? nada Jesús aquí después de muchas lunas cuente usted señor tenía unas preguntitas para para ti hace tiempo quería hacérselas estaba viendo algún sitio donde pueda hacer subastas tengo varios equipos míos acá que les quiero dar vuelta pero ¿subasta? sí subasta yo sabía que antes el mercado libre comenzó con esto con subastas y con ebay le copiaron ebay todo pero ebay tiene sección subasta sí claro pero subasta a ver ¿qué de valor tienes como para que la gente pelee por precios de lo que tengas? es suban x lo pueden encontrar si nadie se presenta y te doy 20 soles no pues no va por ahí por eso te digo o sea lo que pasa es que una cosa es subasta otra cosa es venta de segunda mano pero yo creo que el concepto de subasta para Perú no lo hay yo creo que acá pierdes la gente decir es el que paga menos creo todo el mundo te dice precio inbox nada menos nada menos todo el mundo tira para menos el precio sí yo vi por mercado marketplace por por el otro pero si quieres hacer subasta tú es algo así pues no porque ya lo quiero vender y como dices tú pues la gente es mucho muy tira piedra ¿no? sí claro entonces miren si quieren que regale un teléfono que me acabo de comprar sí, sí, sí se escucha ni siquiera lo tienes ni siquiera ya se lo están repartiendo por eso me llamo Jesús se reparten mis zarapos Dios mío ese es uno sí ese es uno de los temas dos hace tiempo que escuché que pensabas hacer unos cursos para podcast que querías hacer unos cursos ese tiempo de hecho no sé qué quedó si yo estaba interesado no puedo decir nada todavía pero posiblemente mayo, junio del otro año hay algo grande con eso no puedo decir nada no voy a salarlo pero tengo que trabajar muchísimo el próximo año para que eso suceda pero no si se viene o sea si lo que he conversado hace poco se lleva a cabo créeme que te vas a enterar cuando salga así de sencillo o sea me estás hablando entre medio año más próximamente sí así de largo va a ser posiblemente medio año se dé la oportunidad de hacer algo o sea no ahora yo espero que llegue a tiempo para cuando la gente ya se aburra estar en su casa pero ojalá ojalá que el timing sea pertinente pero sí puede haber algo muy muy fuerte con eso lo que pasa es que el problema es tú en que tú tienes mucho entusiasmo y la gente que lo quiere hacer pero son tres y en verdad no entiendo entiendo no rentabilizo tres sí claro no 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 ¿cuánto es lo mínimo crees tú para este tipo de cursos que tengas ya una ganancia significativa? o sea es que depende si vas a pagar no sé pues 250 soles por un curso de 10 sesiones que te estoy dejando 25 soles por sesión que es Dios mío Belis me parece rescátate Belis claro es buen precio claro pero pero si son 10 personas 10, 15 son 2500 soles así ¿no? pero para comenzar estaría bueno sí el tema está en el tiempo que no lo tengo la currícula que la tengo pero no para ordenarla ahorita como para presentar algo y sobre todo una plataforma independiente ¿no? hace dos años tres años dictaba charlas privadas en Facebook en grupos cerrados donde cobraba entrada para una charla de por ejemplo identidad digital el trabajo de influencer posicionamiento y esas cosas y cobraba 20 soles y se inscribían 30 personas y era todo por yape épocas aquellas sí pero es que épocas aquellas claro pero ya en esa época no tenía un trabajo fijo o sea buscaba la manera de hacerme plata claro pero ahora no es que me sobre pero tengo un ingreso fijo ya no estoy con la prisa de pensar de ser inventiva para ganar dinero pero sí o sea me interesa mucho hacerlo de todas maneras no y aparte tu conocimiento tu tiempo vale pues no o sea por algo estás dando esas clases y deben ser muy buenas para darlas ese es el otro tema que por lo general siempre tengo la idea de que pucha no le va a gustar o va a ser demasiado técnico me voy a enredar mucho o sea tengo 15 años de docente universitario pero aún así me subestimo mucho en mis clases mira pero qué bueno bueno por eso es una buena noticia es a mediano plazo prácticamente sí es que también aparecieron muchas charlas que di en provincias y eso como que me quitó también un poco de la idea o sea viajaba a dictar conferencias charlas hasta ahora dicto algunas conferencias para padres de manera privada o sea sí hay un circuito pero no o sea para el tema de clase no todavía no todavía no me no me animo a regresar a mis tangas no a la soja no todavía no todavía todavía no me subo con tacones pero sí quiero pero el asunto es el tiempo o sea y necesitar hacerlo que creo que es el otro punto claro claro las ganas sí ahorita no otra pregunta ¿qué sabes de los eSIMS? ¿sabes que si Perú ya tiene? pregunté en claro sí a ver ¿cómo era esto de...? acompáñenme a ver esta triste historia resulta y esto lo puedo contar abiertamente porque sucedió hace un año y medio cuando empezó la pandemia resulta que para finales de marzo del año pasado iba a haber un evento de una operadora para anunciar finalmente la llegada del eSIM a los Apple Watch o sea iba a ser por dispositivo tal era el asunto que yo vi teléfonos motor racer plegables con iSIM en Perú o sea ya estaba avanzadísimo el tema sin embargo la pandemia retrasó mucho el inicio de los registros a distancia por las operadoras todos tuvieron que modificar protocolos saber cómo iban a dar de alta los servicios acuérdate que Ociptel dio varias medidas al respecto para evitar por ejemplo que la gente que no pudiese pagar tuviese una adenda o que por lo menos pudiese reprogramar sus deudas o que la gente no podía dar de alta o de baja servicios en todo ese caos el eSIM se diluyó y no se retomó porque empezaron a irse los players de hecho hubo un auto que lanzaron lanzaron un auto con eSIM hace noviembre puede ser el año pasado no me acuerdo qué marca pero hubo un evento en donde yo tenía el embargo me acuerdo lanzaron un auto con eSIM en Perú hay autos con eSIM en Perú que están asociados a una marca de seguridad que el auto registra algo y la marca de seguridad cae encima para eso está el eSIM no es un Tesla pero no sueñen pero por lo menos es un auto no es un auto así wow es sensación que lo hagan en Estados Unidos he visto en varios carros que lo tienen arriba de retrovisor sí claro pero tal cual no es un Tesla no crean que carros que se mueven el sol no 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 así por ahí no va el asunto pero sí había sistema de alarma y todo lo demás pero por lo demás mira voy a volver a preguntar a ver qué me dicen las operadoras porque yo sabía que claro era la única que estaba trabajando el tema porque no he preguntado en las otras dos y digo dos porque Vitel Vitel es mantequilla por eso es amarilla pero déjame preguntarle a a BOMISTAR y a Entel para saber en qué BOMISTAR no me va a contestar Entel seguramente sí y claro sí con Entel y claro tengo más cercanías no que son mis patas pero sí tengo tengo fuentes yo yo me acerqué claro sabes por qué te digo esto porque yo hace un tiempo viajé a Estados Unidos hace en septiembre me fui a Nueva York todo el mundo viaja porque entonces este de ahí te comenté que una charla antigua que tuvimos te dije esto de repente no van a salir los Apple que de repente salen en diciembre sí sí todo mal el tema el tema de los chips y no y la cosa es que bueno viajo me traigo me traigo un iPhone mini 13 ok y me traigo un iPad mini 6 con celular y GPS ok buenísimo entonces yo estaba con Entel tenía bueno un paquete corporativo porque tenemos 5 acá en la empresa y no tenía el plan y algo me acordé hace tiempo que salió si no me equivoco eran con los Apple Watch 3 sí que venían con celular entonces me acerco al de Jockey Plaza y le digo señorita me dijo sí pero casi nadie pide me dice entonces le digo ¿qué pasa si me compro un teléfono con ustedes? tenemos aquí dos meses que quedan ellas me dijo siguen el Apple Watch 3 todavía no hay 4 no hay 5 no hay 6 mucho menos siempre entonces me dijo pero señor si yo me traigo el teléfono me traigo el 6 o el 7 casi lo activamos no hay problema el servicio sí sí el servicio sí casi nadie sabe me dijo ustedes son los pocos que han preguntado por esto hace mucho tiempo que no preguntan sí claro y para tenerlo tienes que tener el plan de 67 con 50 creo ah menos que el mío para poder acceder de ahí para arriba mejor ¿no? menos no así que ya y activé ya pues el Watch no lo traje no me canso para el Watch traje el iPad y el iPod el iPhone perdón el iPhone el iPhone 13 mini y el iPad sí así que estoy esperando traerme me imagino para el otro mes para diciembre traerme el 7 o el 6 y ponerle chip a ver qué tal le va ¿no? porque me creo es automático no tiene usted ni que venir usted creo por la página por el WhatsApp se lo activamos es su reloj ok está bueno eso así que por ahí sigue ¿no? en el tel pregunté porque era mi empresa ajá ¿qué es eso? ¿qué es eso señor? ok si vos te decías claro yo sabía que claro era la primera que estaba trabajando el tema y que tuvieron que detener los planes justamente por la pandemia sí porque salió publicidad claro pero no salió en la magnitud en que debió salir ese fue el problema no y como te digo el Motorazer en primera generación el plegable era solamente con Isim y me sorprendió cuando vi cuando vi el Motorazer con Claro Perú en Isim y decía pero ¿cómo? o sea ¿cómo hiciste? para reducir claro y dije ah ok y es por eso que dije Motorola claro porque son muy de la manito ahora los dos es que ahora sí están muy unidos que Motorola es una empresa clave para las operadoras o sea el nombre Motorola en cualquier vitrina de tienda operadora la gente va a buscar Motorola o sea eso y ahora que ha salido LG que LG ya no está ahorita todas las marcas se mueven ¿qué pasó? Perú sobre todo es como decirte el Toyota el Toyota sí tal cual el 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 station mago blanco eso lo sabe tu papá mi tío sí claro es que la marca la marca Motorola la venden los Startup o sea venden un montón pero ahorita todas las marcas chinas que están buscando acuerdos con operadoras quieren llenar el vacío del LG porque LG era una de las fuertes marcas de operadora que ya no hay pues nadie compre en prepago en LG ahora menos que ya no existen pero igual ahorita por ejemplo Oppo Vivo la misma Xiaomi se quiere meter ahí porque ya no están ni Huawei ni LG o sea es por eso que se quieren meter ahorita hay un como que una competencia un forado sí claro y es durazo es muy fuerte porque se estaban volviendo atractivas las ofertas en las operadoras ahora entra Honor en noviembre o sea iba a decir la fecha me mordí la lengua iba a decir la fecha casi me vuelo mi embargo no 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 puedo decirlo solamente voy a decir que tengo la reseña lista pero no la voy a lanzar y ya verán cuando la lanzo ya tengo la reseña hoy devolvió el equipo no voy a decir absolutamente nada del equipo solamente diré que es verde pero es verde y llega en diciembre no dije noviembre pero no voy a decir fecha no voy a decir fecha porque no no puedo decir fecha me meten una multaza no si no digo fecha no pasa nada así si no digo fecha no pasa nada yo no he dicho fecha de cuando llegue el Honor es más es el Honor 50 lo he mostrado en Instagram porque me han dicho puedes mostrar el equipo pero por favor nada de procesos fuertes no muestres nada del software a profundidad en tus videos puedes mostrar la carga rápida de 66 watts si la puedes mostrar pero más allá para la reseña que ya saldrá pronto oye tú sabes que ahora cuando te estaba comentando cuando yo viajé para Nueva York me dio una vuelta submarinista con mi 4A de Google Pixel y entonces me fui a dar una vuelta al Google Store ah el que está por Chelsea Market ajá al frente lindo 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 yo estuve en ese edificio el 2019 pero en las oficinas arriba ah man si creo todos a parte de Google es más el Chelsea Market es de Google también si tienen si tienen un letrero gigante al otro lado si ah el Chelsea Market es precioso ese es medio estrecho pero lindo es una tripa en Halloween es precioso yo fui para veintena de octubre del 2019 cuando lanzaron el Pixel 4 el 4 el 4XL Google me invitó al lanzamiento global y por eso es que fuimos a las oficinas de New York el edificio es hermoso las oficinas son brutales te mueves en scooter dentro de las oficinas me imagino que chévere no es como el Google Plex que el Google Plex es abierto sol californiano o sea que no el Google Plex es es hermoso pero las oficinas en New York son chiquitas ventanales enormes apuntan al sur y ves todo el World Trade Center toda esa zona ves al fondo al fondo el Estatuto de Libertad chiquitita y estaban así estaban cerrada la fachada del edificio y ahora la han abierto por la tienda que es no es la primera o sea es la primera Google Store del mundo en el sentido de ok si es una tienda pero en Silicon Valley en el parque de Android en plena en plena Mountain View en el mismo Google Plex casi saliendo al lado del museo de Android y de Google hay una tienda también chiquitita que serán será el tamaño de McDonald's pero ahí venden pero ahí venden Nest venden las camisetas de Google de Android de YouTube de todos los productos claro todo todo sí pero y es la tienda para cuando vas a Mountain View y quieres pasearte por ahí hay una tienda ahí en Google en el Google Plex es linda la tiendita no sí linda 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 la tienda de New York tengo que volver no yo estuve el primero estuve como una semana hasta el primero de octubre Dios santo hasta hasta ahí agarré calorcito ahorita ya se están cagando sí ahorita sí ya deben estar New York hace un viento que te mueres yo estaba en agosto y en octubre las veces que he ido y sí se siente se siente friecito pero no hay nada que un Five Guys calme o un ah o un un Shake Shack tal cual o un Chipotle cualquiera de las tres a mí dame o un Cats en Brooklyn un sitio bonito bueno algún día volveré allí yo ah amigo claro que sí dale oye escúchame quería proponerte algo yo tengo el iPad Mini si lo quieres testear y chequear me avisas te aviso con celular ya te aviso porque andamos ahora fin de año con tantas reseñas voy a vamos a reseñar una Rocketbook que son estos cuadernos que escanean lo que escribes que son muy chéveres nos va a llegar en estos días estamos ahorita yo tengo ahorita puesto un G-Shock después voy a estar con un Amazfit GTR 2 viene el Pixel estamos surtidazos en Newsweek ahorita con equipos tengo a mis chicos trabajando con equipos ya o sea hay tanto equipo para navidad que tengo que distribuir el trabajo yo no puedo solo ah obvio no olvídate es una reseña diaria mañana salen la de los digo mañana jueves la de los Redmi Buds 3 Pro hoy hemos sacado la de las tiras LED de Razer las Chromalights que son preciosas que son mejores que la Philips Hue de todas maneras y bueno la otra semana tenemos dos monitores una cosa brutal estamos locos ahora pero ya te aviso listo te aviso dale un abrazo guilloso gracias por participar y bueno antes de irme solamente maldita sea todo el mundo viaja yo no de hecho me voy a Piura el 20 o el 18 no me acuerdo cuándo está mi ticket me voy el 20 en la tarde porque tengo que sacar mi pasaporte en Piura saqué fecha como no hay lugar no hay cupo en Lima y cuando saqué cupo en Lima bueno cuando hubo cupo en Lima ya había sacado mi cupo en Piura ya no pude tener fecha para sacar pasaporte localmente mi pasaporte venció el año pasado en julio pagué mi revalidación el 18 de marzo del año pasado un día no 16 de marzo un día antes de la declaración de pandemia antes que se cerrara todo un día antes pagué y no hubo más ahora que quiere entrar al sistema con ese ticket me dicen no, no vale su ticket así que ahora te he tenido que volver a pagar 100 soles para sacar mi pasaporte en Piura he comprado tickets para irme a Piura dos días para hacer mi colita en migraciones allá ya tengo mi reserva voy a ver a mis papás de paso pero que bestia como ha cambiado el mundo que ahora tienes que irte a una provincia a sacar tu pasaporte Dios santo todo el mundo se quiere largar hablando de largarse yo me largo ha sido un placer acompañarnos en este largo episodio de Metadata edición 140 ya de recta fin de año nuevamente gracias a Buenbit por auspiciar este podcast y gracias por la confianza recuerda tu sitio de criptomonedas para que puedas hacer transacciones allí y yo me encuentro contigo la próxima semana para seguir hablando de tecnología porque esto no para nunca han habido muchas cosas esta semana y la próxima amenaza con ponerse más intenso soy Jesús Vel y recuerda ingresa a newsgeek.com portal de tecnología de RPP Noticias y también descarga ProGamer el podcast hermano de Metadata que toca temas de videojuegos esta semana tienen un episodio nuevo hablando sobre el Tunche el éxito del Tunche para la región un orgullo de juego peruano que está en todas las plataformas te mando un abrazo querido Philip Chujoy uno de los artífices de que de que Leap Studios tenga por fin un juego en multiplataforma y han llegado a la Switch a la Xbox a Steam compren el Tunche apoyen al producto peruano el juego está muy bueno deberían comprarlo y eso simplemente eso yo me encuentro contigo en 7 días con temas de tecnología soy Jesús Belis esta fue una sesión más de Metadata Metadata llega gracias a Buenbit tu nueva app de criptomonedas Metadata Metadata Metadata